Nos vamos al licenciado Fernando Villavicencio, periodista de investigación de los portales digitales La Fuente y Mil Hojas. Licenciado Villavicencio, bienvenido. Buenos días. No es la primera ocasión que lo hacemos tampoco, únicamente en el marco de esta emergencia nacional que estamos viviendo. Lo hemos dicho en varias ocasiones y lo ratificamos. Más grave que la hipoteca que se hizo al desarrollo del país con la mala administración de 70 mil millones de dólares, despilfarros, robos millonarios, es el mal que se hizo con el desmoronamiento en la escala de valores de los ecuatorianos, que se lo ve ahora con la corrupción en compra de implementos médicos, hasta en bolsas de cadáveres o la estafa en la venta de desinfectantes. Empecemos refiriéndonos a este tema. Bueno, sabe que es muy doloroso para mí, entiendo para muchos ciudadanos poder referirnos en estos momentos de tragedia, de enorme dolor a estos hechos. O sea, presentar una fotografía de que te están robando a los muertos. Es como robar del altar mayor. La primera reacción que yo tengo es de que las autoridades de control no existen. Reaccionan luego de que el campanazo de todas las iglesias, me refiero luego de que la ciudadanía indignada, a través de muy pocos periodistas, a través de medios digitales, explosiona esta denuncia, interviene la Contraloría, interviene la Fiscalía, interviene esta supuesta Secretaría Anticorrupción de la propia Presidencia. Es evidente que las autoridades de control están jugando a la impunidad. En el caso que usted hace referencia de las bolsas para embalar cadáveres, mire, es un caso pequeño, pero terriblemente grotesco. Robar unas bolsas de cadáveres ante vista y paciencia de todos, porque eso es lo que está pasando. Si usted mira, yo he publicado en mi cuenta de Twitter cuatro facturas del Hospital Baca Ortiz, el mismo día. El Hospital Baca Ortiz adquiere bolsas bajo los parámetros y los estándares que requiere un hospital, bolsas pediátricas y bolsas para adultos. ¿Cuáles son los precios? No es que lo ha dicho el presidente, el señor Roldán. No, lo dijimos nosotros. Doce dólares, catorce dólares y dieciséis dólares con facturas del Hospital Baca Ortiz. Entonces, ¿cómo es posible que a pocos kilómetros en la ciudad de Guayaquil el Hospital del IES de los Seibos adquiera bolsas parecidas? Entiendo que los hospitales compran bajo estándares únicos y en sus protocolos este tipo de materiales en ciento cuarenta y ocho dólares. Y que otros hospitales también de la ciudad de Guayaquil hayan adquirido en ciento cuarenta y cinco, en ciento sesenta dólares estas bolsas. ¿Esto qué es lo que prueba? Que existe un evidente especulado. ¿Qué hace la fiscalía? Luego del escándalo que se arma, interviene Ayala y abre una indagación previa. ¿Pero contra quiénes? Contra las sardinas, contra los peces chiquitos. Es más, ni siquiera incluyen los peces chicos a algunos que ya se volaron, como el señor Daniel Salcedo, que yo he dado hasta los números de las suites que tiene este señor en Guayaquil, en la zona exclusiva, y tampoco han allanado. Pero no llegan a los peces gordos, a los tiburones, a quienes entregaron el manejo de los hospitales de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública a estos gángsteres. ¿Quiénes hicieron eso? El gobierno. Fue el presidente Moreno quien pactó con Abdalá Bucaram la entrega del hospital Teodoro Maldonado Carbo y el hospital Los Ceibos. O no pueden leer lo que está publicado desde hace un año en nuestros portales. Yo les invito, ustedes como periodistas han leído. Esto no es de ahora. Estos son pequeños robos. Los grandes robos ya ocurrieron y ocurren todos los días. El gobierno, el presidente Moreno, entregó los hospitales a caciques políticos y a legisladores de las distintas provincias. Lean nuestras investigaciones. Ahí hubo pactos, pactos en la asamblea. Por eso entregaron los hospitales de Manaví, de Santo Domingo, de Los Sáchilas, de la provincia de Los Ríos, de Guayas, a los legisladores que acompañaron las gestiones del gobierno en la asamblea. Mira el caso del señor Luis Llerena. Ahí está la foto del señor Abdalá Bucaram, con el cuñado del señor Jacobo Bucaram Pulegui. El señor Llerena no está procesado y es quien firma contratos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo para la provisión de equipos e insumos. ¿Qué le puedo decir? Estamos contagiados, pero principalmente contagiados por esta peste de la corrupción, que es peor que el coronavirus. El otro atentado público que se está haciendo, que ha sido denunciado también en sus cuentas, es esa estafa con los desinfectantes de manos, pero que encierra una enorme gravedad cuando estamos en pleno combate contra el virus que produce una enfermedad mortal. Los países del mundo se encuentran en alarma. Ecuador también, con un altísimo costo para los ecuatorianos, mientras hay personas que también usufrutan, engañan, estafan en la venta de desinfectantes. Mire, todo el mundo está haciendo un sacrificio por cumplir con estos protocolos estrictos de cuidado de la salud, del aseo, sacrificando el pan de la casa para comprar a precios enormes, exorbitantes, gel, antiséptico, alcohol, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que nos venden todos los días, cada 20 minutos de una propaganda oficial. Lávese las manos, utilice gel, desinfecte todo, utilice esto. Y sale la publicidad, dice, este es el mejor gel. Y le ponen en el frasquito, eso es lo peor, eso es un delito. En el frasco le ponen 70% de contenido de alcohol. Y claro, la gente va, se sacrifica, compra, cambia la leche por un gel antiséptico, ¿sí? Y cuando una empresa como República o Pro Cosméticos, para cumplir con su proceso de producción de materiales, pide que se haga un examen, un estudio del contenido de alcohol que existe en los diferentes geles, nos encontramos con las sorpresas que hay. Estas marcas de las más publicitadas, yo aquí, mis vecinos y todos me dicen, Dios mío, presta, por ejemplo, Weir, yo no tengo nada que ver con ninguna. Estoy publicando un documento oficial, un documento formal de una investigación de un estudio hecho. Esta marca tiene el 24, 8% de alcohol. 24, o sea que nos venden agua. Imagínense lo que están provocando con nosotros. Y aquí viene la otra pregunta que tiene que tener también con esa estafa a la fe pública. ¿Qué hacen organismos como el ARCSA, que es el llamado a dar los registros sanitarios, otros organismos llamados a controlar el ISPI, el INEN, agrocalidad, llegando hasta las propias intendencias de policía? Claro, y si usted puede ver, yo acabo de publicar también, como el ARCSA, la Agencia de Regulación y Control, ARCSA, que es manejada por el amigo del yerno del presidente, el señor Calle. Yo les invito a que escuchen el audio que publicamos en nuestro portal del señor Santiago Cuesta, cuando le graban conversando con el director de la ARCSA y el señor David Salomón. Y dice el señor Cuesta que quien le puso, y está ahí, que quien le puso al director de la ARCSA es Johnny. Esto es cuando querían liberar las vacunas. Exactamente, algo igual a lo que está pasando ahora. Johnny, ¿quién es Johnny? Se llama Juan Rodríguez Malo, yerno del presidente Lenín Moreno. Es decir, no soy yo, no somos los periodistas, son las propias voces de los dueños de la mesa chica, los que han confesado que desde el Palacio de Gobierno se maneja el sistema de salud. Es decir, el yerno del presidente le puso ahí al señor director de la Agencia de Regulación y Control, y de esta Agencia de Regulación y Control, la que no controla nada. Es más, está ahora entregando certificados de la supuesta calidad de algunas mascarillas producidas en el Ecuador. Y dice, mascarilla contra el coronavirus. O sea, yo le pregunto a la ARCSA que le diga a los ecuatorianos cuáles son los estudios que ha hecho para que esas mascarillas tengan la certificación de que son hechas contra el coronavirus. A ese nivel llega la Agencia de Regulación y Control. Es decir, mire, estamos en tierra de nadie. En estos momentos los únicos que podemos defendernos somos los ciudadanos unidos, porque no tenemos gobierno, no tenemos organismos de control. Mire, yo cómo puedo creer en la Contraloría General del Estado. Si de todas mis denuncias que la Contraloría ha investigado, ha sacado informes y glosas y a la vuelta de la esquina desvanece las glosas. Le voy a poner como ejemplo la glosa de 9.5 millones sacada por la Contraloría el año anterior con base a una investigación de este periodista sobre los grilletes chinos. 9.5 millones de glosas pasan tres semanas y el mismo Contralor desvanece la glosa. Y lo propio hicieron con las glosas de Coca-Cola o Sinclair y con las glosas de la empresa. Claro. Es decir, ¿ustedes creen que los ciudadanos podemos creer en esos organismos de control? Ahora, licenciado Villavicencio, a manera de solución frente a lo que está ocurriendo o las denuncias que hemos visto en estos días del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el gobierno nacional plantea hacer compras masivas para todo, para las distintas instancias. Por un lado, el IES, el ISPOL, el ISFA, se entendería también el Ministerio de Salud Pública. Estas son soluciones que permiten no solamente ahorros económicos, como ha dicho Juan Sebastián Roldán, sino también controlar de mejor manera estos procesos y reducir de alguna manera la probabilidad de que se presenten casos de corrupción. Mire, la decisión del gobierno, le he escuchado al señor Roldán decir cómo es posible, después de tres años de estar sentadito, ¿no?, ¿cómo es posible que 700 empresas compremos de formas separadas bienes y equipos para la salud? Y se ha asustado. Y ha sugerido, y han dispuesto, que ahora se adquiera de forma centralizada. Déjeme decirle, para quienes conocemos cómo funciona esto, porque hemos investigado, lo que todavía pasa es a la centralización de la coima. Claro, antes cobraban 700 coimas pequeñas, ahora cobrarán una sola coima grande. Déjeme decirlo. Porque yo estoy revelando de cómo se manejan los hospitales. No es que los señores de la comisión de compras, o con el gerente financiero de un hospital, llegan y arman un acuerdo con el proveedor de mascarillas. No, así no funciona la corrupción en el Seguro Social y en el Ministerio de Salud. La corrupción funciona en un acuerdo político del gobierno, al más alto nivel, con legisladores y caciques políticos que controlan el negocio de la salud en el Ecuador. Es decir, que la única forma de acabar con la corrupción en el Seguro Social y en el Ministerio de Salud es demoliendo todo el sistema político. Puede parecer exagerado, pero es así. Si no, solo seguiremos poniendo en lata a unas cuantas sardinas mientras los tiburones rompen las redes. ¿Cómo sigue, por otra parte, licenciado Villavicencio, el proceso del juicio sobornos 2012-2016? Distraídos, ¿cómo estamos con todo esto? Bueno, el único caso que más o menos nos devoró un poco de esperanza está ahí. Entiendo que ya están notificadas las partes con la sentencia. Han apelado también los acusados de cohecho y toca ahora conocer, pasar a la siguiente etapa en la Corte Nacional de Justicia y luego de esa apelación, el conocimiento de esa apelación, se pasará a la fase final que es de casación y tendremos ya ejecutoriada la sentencia en contra de Rafael Correa y los otros imputados en este delito de cohecho. Abuelo de Pájaro, tenemos que recorrer varias cosas. Licenciado Villavicencio, hay una preocupación que la prensa nacional ha generado con respecto a Coca-Cola Sinclair, a un proceso de erosión en el río que estaría poniendo en riesgo esta central. ¿Qué conoce usted sobre este tema? Bueno, conozco lo que hemos publicado desde el 2012. Ustedes pueden recordar un reportaje amplísimo publicado en Revista Vanguardia, el año 2012, por quien habla, en el que se alertó que la compañía china, Sinoidro Corporation, construía la mayor central hidroeléctrica del país, Coca-Cola Sinclair, sin contar con estudios de ingeniería de detalle. Eso no lo digo yo, lo dijo el propio administrador del contrato, en ocho informes presentados por la fiscalizadora que recomendó la suspensión de todos los trabajos en todos los frentes. ¿Qué significa esto? Imagínese la gravedad de lo que le estoy contando. Significa como construir un edificio de 20 pisos sin planos, sin estudios. Más o menos eso es lo que le estoy contando. No lo digo yo, lo dicen los informes de la empresa fiscalizadora y del administrador del contrato que ya falleció el año anterior. Todos estos documentos le fueron entregados al presidente Correa en su época al señor Jorge Glass, que ahora está preso, y claro, no hicieron absolutamente nada. Además, lo que queda claro en Coca-Cola Sinclair es de que ejecutaron la obra sin realizar estudios serios cuando ya el Instituto Ecuatoriano de Electrificación INESEL y otros habían advertido de importantes cambios en los cursos de los ríos y por el propio comportamiento fluvial del sistema de lluvias en la zona y por la alta firmicidad generada por el volcán reventador. Lo que se conoce ahora, hay estudios de la Politécnica Nacional y otros de que los cambios generados en la Cascada San Rafael y otros que provocaron la rotura de los oleoductos y el poliducto serían un efecto de la construcción de Coca-Cola Sinclair, lo que pondría en serio riesgo la propia existencia de la central hidroeléctrica. Ahora, permítame, licenciado Villavicencio, informar paralelamente a nuestros oyentes, pues es un tema que no le hemos tocado al aire, pero aprovechamos para hacerlo y para que usted conoce y por favor, estando cerca de los centros de poder allá en la capital de la República, ojalá pueda investigar lo que está sucediendo en Selec-EP, en donde hay una burda intervención. Selec-EP está siendo intervenido, los legisladores azuayos han tomado cartas en el asunto para protestar por el despido masivo de trabajadores que se ha dado allí, pero esto va mucho más allá. Hidropaute y Enerjubones han sido ya fusionados en la denominada Selec-Sur y recientemente, el 30 de abril, ha sido designado como gerente general subrogante de Selec-EP el ingeniero Gonzalo Uquilla, un funcionario con una larga trayectoria, sería demasiado largo hablar sobre el pasado de esta persona que está ya denominado como gerente general subrogante. Y en el caso Hidropaute, el Ministerio de Finanzas ha reducido el presupuesto en más de 100 millones de dólares y lo utiliza como caja chica. Cualquier recurso que esté en sus cuentas directamente lo dispone el Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de todo esto, lo que está en la mira es la denominada monetización de soplador. Al tiempo de rogarle aquí como comunidad del austroecuatoriano con este tema que nos preocupa que haga un seguimiento de esta situación que ayude a los legisladores del austro del país que están tratando de investigar y de lucidar qué es lo que está pasando allá. También quisiéramos conocer qué es lo que sabe sobre este otro tema, este otro objetivo que no se ha diluido aún el intento de monetización o en otras palabras de privatización de sopladora. Bueno, algo puse el otro día en mi cuenta de Twitter porque me han facilitado esa información de que mientras el país está atento a cómo resistir en estos momentos duros los procesos de monetización o llámense concesión de las áreas estratégicas me refiero a petróleo, telecomunicaciones, sector eléctrico y otros, avanza eso sí sin mascarilla y claro, yo tengo los documentos primero el nombramiento del señor Maldonado que es una figura también importante el señor Maldonado fue una pieza clave en los procesos de privatización en el otro Instituto Ecuatoriano de Electrificación INESEL y ahora es la pieza clave en este proceso de ruptura o de selección de unidades que se está realizando allá en Hidropaute y sin duda el objetivo final es avanzar con el proceso de concesión no solo de sopladora también de de la central Paute y otros activos del sector eléctrico como del sector petrolero pero yo creo que un legislador que sabe eso de la A a la Z es el legislador albornoz de allá no creo que él conoce todos los detalles y las de y la letra colorada de lo que está pasando y ha pasado en el sector eléctrico y está también allí otro político de la ciudad de Cuenca el doctor Marco Ávila quien es gerente de empresas públicas en el gobierno muchas explicaciones debe el gobierno sobre estos temas queremos agradecerle licenciado Villavicencio por habernos atendido en esta mañana le dejamos un mensaje final para nuestros oyentes bueno gracias a ustedes y por favor les ruego comprenda si uno a veces se apasiona tiene toda la razón porque estos niveles de corrupción realmente son imperdonables y discúlpenme pero uno no puede sino molestarse seriamente con lo que pasa en este país y fundamentalmente por quienes teniendo la posibilidad de cambiar no lo hacen y se benefician de estos negocios bien muchas gracias a Fernando Villavicencio quien nos ha atendido en esta mañana él es el principal denunciante a través de los portales Mil Hojas Focus Mil Hojas 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 Gracias.